Amigos como siempre me da muchísimo gusto saludarles ya estamos aquí de nueva cuenta en este otro vídeo donde vamos a seguir con la continuación de estos clips donde les vamos a presentar grandes producciones del mundo musical y hoy sin duda vamos a tener uno de esos artistas que a lo mejor ustedes que ahorita están siguiendo el vídeo no hayan tenido la oportunidad de escucharlo pero con una simple canción que les voy a poner más adelante ustedes van a saber de quién se trata este cantante que se lanza a la música grupera por allá en el año 2000 si ya hace aproximadamente 20 años saca su primera producción discográfica en el 2001 con esta disquera muy importante el material es grabado en Monterrey Nuevo León es producido por Ricardo el Espagueti otro de los grandes productores de la música regional mexicana y que es el encargado de lanzar a este jovenazo que he tenido la oportunidad de platicar con él a través de las redes sociales seis producciones discográficas marcaron su carrera pero sin duda la principal fue esta que se titula En Tus Manos lanzado en el año 2001 ya más o menos ustedes saben a quién me refiero el famoso Besito Cachichurris a poco no se acuerdan de esta canción que era un poco cursi y que la verdad entró muy fuerte en las cadenas de radio y en la televisión con esta melodía que hasta el día de hoy sigue siendo un éxito y un acierto en la carrera del señor Daniel Luna a él me refiero hoy estábamos estudiando su material discográfico y me pareció bastante bueno que tal les está yendo también con el calor está muy fuerte pero aquí estamos para presentarles este lo que es este material discográfico aquí lo tengo yo para que ustedes lo puedan checar y aquí mira aquí está Daniel Luna que fue lanzado repito en el 2001 aquí lo tengo si lo alcanzamos a ver ahí perfecto este CD en tus manos repito lanzado en el 2001 incluso lo que es el arte de la producción pues está está muy bueno y está muy interesante este material contiene 10 temas precisamente 10 canciones 10 melodías de aquí se sacaron varios sencillos incluso él llegó a grabar una canción con este el papá de Cristian Castro el loco Valdés la canción de la guitarra que es originalmente interpretada por los fabuloso Cadillacs este grupo argentino que él sacó en su segunda producción discográfica este disco que tengo aquí en mis manos y que estamos oyendo de fondo esta producción le repito tenía 10 temas uno de ellos era el famoso besito cachichurris que fue el tema de lanza tenía acelera mis latidos que hay de malo oscúbole que cua también un tema clásico de la rima en México de los albures la de francamente rayito de sol entre algunas otras más algo interesante de esta producción discográfica era que en ese entonces era un CD interactivo o sea traía los videoclips que se incluían en esta producción discográfica discográfica que otra vez se usaban mejor dicho las páginas de internet actualmente en el 2020 si se usan algunas no todos los artistas pero si los más consagrados y los importantes pero en ese entonces ustedes se van a acordar que pues en la mayoría de las producciones que comprábamos original se venía el arte el librito como ya les dije en el anterior video y en este pues incluían tú lo metes a tu computadora aquellas blancas se acuerdan de cabeza muy grande sin albur y que podías disfrutar el videoclip en la computadora que tuvieras tu personal en tu casa la verdad me gusta mucho este disco es un disco de colección aquí está la portada y yo le mando un saludo muy especial a mi amigo Daniel Luna que por ahí estamos seguido a través de las redes sociales en contacto actualmente está trabajando en los Estados Unidos en la productora o más bien la compañía escográfica de Warner le dieron muy buena chamba a Daniel Luna pero bueno nos dejó muy buenas canciones y aquí está lo que es la portada de este disco repito y miren el arte y también si sombrero se miraba muy bien estaba muy muy jovencito en ese entonces Daniel Luna vamos a escuchar un pedacito de la canción precisamente que lo catapulca a lo que es catapulta perdón a lo que es la onda grupera a poco no se acuerdan ustedes de este tema ahí está vamos a escuchar un rato no me dejes que te toque no me dejes que me dices que me aguante que me amarre las manos que no vas a dejarte le das un beso frío no dejes de cuidarte que hasta cualquier momento yo puedo agandallarte pero eso no es verdad es cierto que te deseo te quiero acariciarte parece que solo piensas hasta poder aprovechar pero créeme que estás mal yo lo único que quiero es un besito bien cachichurris machichurris chichurris como te los doy yo jugando con los labios pero con mucho amor está buena está buena la rola la verdad a mí si me gustaban algunas otras más que vienen aquí en este disco la de oscubulequecua que como le repito era como una copla ahí mexicana muy muy buena la de dime por favor la de francamente también es un rolo no no a ver si con esa nos despedimos yo los invito a que me sigan a través de las redes sociales y también a toda la gente que nos ve a través de del youtube pues por ahí vamos a tener sorpresas próximamente vamos a regalar discos vamos a regalar playeras muchísimas cosas muchos souvenirs de sus artistas favoritos para recordar a todos aquellos que hicieron grande a la música regional mexicana y si tienen también algún artista que quieren que investiguemos o que presentemos su disco pues aquí lo vamos a hacer con muchísimo gusto ok yo me despido muchas gracias soy Armando Lemus y nos vemos hasta la próxima pase buen día gracias